A mí me parece que eso, más allá del cumpleaños de Fabiola, lo que demuestra es el doble discurso que tiene. Por un lado tiene un discurso para la gente, por otro lado viven en Puerto Madero, Usanosde, y hace todo lo que a nosotros dicen que no hay que hacer, y ellos lo hacen. Después queda la conciencia de cada uno. Un presidente tiene un montón de obligaciones y se tiene que reunir con gente, y eso está bien. Lo que no puede ser es festejar cumpleaños y pedirnos a nosotros que estemos encerrados o que no delemos a nuestros muertos.